Bueno, en la noche de ayer se realizó la versión más reciente de los Latin Billboard y de verdad que se vio ahí, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, se vio un gran esfuerzo, se vio un gran espectáculo y se vio ahí que cuando se quiere se puede. Yo como miembro de Acroarte, mi posición ha sido la siguiente, con relación a Premio Soberano, que es el premio más importante que tiene la República Dominicana y el Caribe, de que ese premio se debe realizar mediante cualquier plataforma, que no es posible que hoy en día con esta inmediatez que tenemos, con tanto bombardeo en redes sociales, tú dejes que un premio, una marca, país, como es Premio Soberano, dure dos años, acéfalo, dos años sin realizarse. No lo veo prudente, creo que mediante alguna plataforma semivirtual, miren cómo se realizaron los Billboard, con el distanciamiento, los artistas asistieron, un despliegue, se puede hacer, es lo que creo. Estuvo llevando a cabo en el día de ayer, y ahí varios dominicanos brillando con luz propia, hay que decirlo, vamos a desglosar aquí el listado de algunos de los principales ganadores. Hubo un momento muy emotivo donde Prince Royce subió y ahí expresó, la gente hablaba mucho de una supuesta rivalidad entre Prince Royce y Romeo Santos, y Prince Royce dijo textualmente, es mi mentor y lo considero mi hermano mayor, ya, ahí mismo. Primero, a nivel de estatura en el negocio, de rango, esa competencia nunca fue real, porque es que Romeo Santos le lleva un año luz de vida, artística, a Prince Royce en logros. Prince Royce es una estrella, está muy bien, y entonces ahí ya quedó despejado todo. Mi hermano mayor, y lo considero mi mentor en esto. Así es. Excelente. Así es. Eso quedó muy bien. Excelente palabra. Y entonces, ¿a quién engrandece eso? A Prince Royce. Claro. Es a él que lo engrandece, porque si de repente, tú todavía no tienes la trayectoria y el repertorio de un artista, y tú lo que te pones a darle piña, tú lo que te ves a un loquito viejo, ahí quedó Prince Royce muy bien en esta premiación de los Latin Billboard. Hay que decir que Bad Bunny y Daddy Yankee fueron los más ganadores de la noche, con siete premios cada uno. Siete cada uno, Edward. Me encantó cómo estaba vestido Daddy Yankee. Son buenos. ¿Viste? Sí. Ahora, Daddy Yankee es un tipo que mantiene un swing. Y no se pone viejo, o sea, jovencito se ve. Tú sabes lo que es pararte de tu sillón a grabar a otro artista y bailando y grabándolo. Con la humildad se nace. Este tigre es humilde, mi hermano, y por eso es el más grande. La grandeza de Daddy Yankee. Por eso es el boss. Y es un tipo, entonces, que no envejece. ¿Qué edad hay que él tiene, Edward? Cuarenta y seis años. Cuarenta y seis. Sí. Y parece de cuánto más. Muchachito. Muchachito. Tú le ves a piel a ese hombre. De la edad del chen, parece. Parezco abuelo de Daddy Yankee. Es rato. Romeo Santos se alzó con tres estatuillas. Dos como solitario y una como agrupación con aventura que continúa brillando. Ustedes saben que a raíz del reencuentro que hizo Romeo con aventura, eso, pues, le provocó ese reconocimiento en el acting billboard. Y entonces, dos como Romeo y otro como aventura. En dicha gala, también el alfa estuvo ahí. Quien subió al escenario junto a Pitbull. Bien vestido el alfa. ¿Lo vieron? Desde que llegó. Bien vestido. Desde que llegó. Porque algunas veces yo he visto al alfa vestido de verde lumínico y eso. Pero me gustó mucho. Desde Dior entero estaba el hombre vestido. Sí. Yo vi al alfa. No, es que él siempre va de marcas buenas. Lo que pasa es que la combinación que a veces hace. Pero esta vez, sí. Ah, no, esta vez. Sí, esta vez sí fue bien asesorado. Desde la alfombra hasta el show. Porque yo lo vi, yo lo vi, a... Vi al alfa hace un tiempo con una vestimenta, como con una bermuda ancha. Y una camisa. Y un camisón por fuera. Y la colbata. Y yo dije, pero es que fue. No tenía ninguna media cita. Todo caro, ¿eh? Y unos pantalones. Todo caro. Todo muy caro. Sí, eso. Pero no iba con el estilo. De mal gusto. Fácilmente va uno vestido más barato. Y se veía mejor. Es que todos los estilos no le va a todo el mundo. No, y que hay sitios para los estilos. Hay que decir también que la canción Despacito fue galadronada como... O premiada como la canción de la década. Estamos hartos ya. Pero que en otro premio ya, tú sabes, ya dejen de escaldar Despacito. Después va a salir como la canción del siglo. Sí, porque ya estamos cansados. Vimos también a Enrique Iglesias, que creo que fue galardonado. No recuerdo ahora todo. Sí, yo te voy a decir ahora dónde ganó. ¿Trayectoria? Sí, algo así como latino. Un reconocimiento como latino. Sí, pero lo vi en una figura muy desmejorado, muy flaco. Andaba más corriente de lo que él siempre se viste realmente. Oh, él siempre estuvo flaco, ¿eh? Sí, sí, pero andaba muy cafre que andaba vestido ayer realmente. Ozuna con muchas nominaciones y no ganó premios. Eso sucede. Si pasa aquí, se acaba el mundo. Suele pasar. Pero que pase aquí, ¿para que tú veas? No. Eddie Herrera, por ejemplo, todos los años es el más nominado y el que menos premios se lleva. Y Dinamarca dice, ¡el gay! Pero el ganador ya le está congelado, el ganador. Y no se llevó, ¿o no? Es un abuso. Eddie Herrera, ¿no? Así mismo, artistas como Maluma, Ozuna, hicieron memorables presentaciones, mientras que Pablo Alborán, JC Joy, Luis Fonsi, también Rake, estuvieron ahí. Hubo un momento memorable junto a Armando Manzanero. Búsquenlo, que debe estar en YouTube, que de verdad debe estar ahí para la historia de las ediciones de los Latin Billboard. Artista del Año, Bad Bunny. Gira del Año. Adivinen quién. Gira del Año. Tienen ahí, a ver. Cada quien tiene un nombre. No. Vamos a ver, Amelia. Tiene un nombre cualquiera. Maluma, Maluma. Vía Tapacolé. Maluma, como Tapacolé. ¿Tú tienes un nombre? Maluma, Maluma. Maluma, no. ¿Y usted? Ozuna. No, tampoco. Dame, Eduardo. Sech. Gira del Año, Jennifer Lopez. Cojan ahí ahora. ¡Pum! ¡Son mudos! Ahora está bien. Artista del Año en redes sociales. Lali. ¿Quién es Lali, Eduardo? Una señora que vendía helado en Villa Duarte. ¿Lali Po? Sí. Una. No, es que es Instagramer esa. Ok. No, pero el Po lo pusiste tú. Sí. Ah, bueno, Lali. Y dice Lali. Mira, Lali. Oh, Lali. Y tú sabes, Robert, que me encantó cómo estaba vestido también Romeo Santos. ¡Oh! Vestido de negro. El galán. Y Sech estaba muy lindo también. La canción del Año en los Hot Latin Son, Daddy Yankee con Calma. Eh, un featuring con Snow ahí. Eso fue un éxito, con calma. ¿Cómo que dicen con calma? Calma. Cálmate que yo te necesito. Cálmalón, cálmalón. Cálmate que yo te necesito. No, ven que yo te necesito. Oye, que tú. Es un featuring, ¿eh? Que hicieron aquí ella ahora. Sí. Llama Daddy Yankee y opina que venga a cantar con ella. Que tú el otro día cantaste un tema de sujeto. Y que sujeto, el tema más reciente que pegó fue. Fue. Y dice Tommy que. Ué, oh, ué, oh, ué. Estamos volando. Y yo, Dios mío, pero ¿y esto será radio? Entonces, oye. Es verdad. Ay, Dios mío. Claro, sí. Es radio nacional. Amelia, pero tú sabes dónde tú estabas, Amelia. Ahí, tú estabas allí. Y él lo dijo al lado tuyo. Yo me fue en el aire, amor. Estaba en algún problema con el mundo cuarto. No, ya estaba en Disney. Exacto. Mira, Bad Bunny ganó como artista masculino del año. También Bad Bunny arrasó ahí. Karol G como artista femenina. Karol G, que es como la Karol G dominicana. es Jane Quesada, de la Karol G dominicana. Ya no. Los bebecitos, ¿por qué no? Porque le quitaron el bebé del lado. Eso no tiene que ver. No, no, ya no. Ya no. Ya no, ya no. No le dices. Ya no son los bebecitos. Que deje su ridicule. Ponte tú con tu marido para que tú seas la bebecita ahora. No, ya ese tiempo se le pasó, Domínguez. ¿Qué? No, 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 que no, que ya. Ah, bueno. Eso no es sitio. No, que atiendan al niño, eso. Pero los niños, lo bonito que está ese niño. Jane es de la edad de ella. Jane no es más joven que ella. Jane es más vieja que Sandra. Yo creo que sí. Sí, tiene 35 ella. Sí. Dos años. O sea, ella puede ser la bebecita de Crazy. Digo, de cualquiera, de otro. No, no, ya ese tiempo pasó. Oye, ríe. Ay, esta risa de nervio. Oh. Ay, qué rico, Dios mío, qué rico. Ay, qué rico, qué rico. Ay, qué rico, Dios mío, qué rico. Es la canción de Karol G. Veo por ahí que con calma volvió a ganar y ganó también ahí como canción digital. Ese tema arrasó. También ganó como mejor canción en streaming, Edward. La canción con calma. Sí, oye, Robert. Robert, yo le pregunto a Amelia. Amelia, ¿cuál es calma? Oye, Amelia. Ella pregunta. Que seguro lo ha publicado 20. Ella bailó. Eso, como una licuadora. Bailó feísimo ese tema. Ah, eso está. Es de Danny Yankee que tú bailaste, que fuiste viral. Con calma, yo quiero que todo el mundo no vea. Como que te estaba lo trocutando. Con calma, ok. ¿Te acuerdas, mamá? Sí, claro. Tú misma en tus redes lo publicaste. Claro, sí, more. Sí. Dios mío. Dios, Robert. Está el álbum del año en el Top Latin álbum Bad Bunny con Por Siempre. Bad Bunny arrasó ahí. Bad Bunny también ganó en el Top Latin el álbum masculino de Bad Bunny. Karol G volvió a ganar otra vez, pero acá hay en Quesada otra vez. Ni voy a decir qué fue lo que ganó. Ah, pero dime. Pero dime. No, no, no. Te llené de odio. Aquí muchos seguidores de Karol G, ¿eh? Yo soy una de ellas. Ay, me encanta ella. Cántame una canción de ella, Amelia, de Karol G, pero urgente. Ay, ay. Que ahí mismo se acaba el vlog y nos vamos a beber. Oye, oye, oye. Nos vamos a ir a beber ahora mismo. Si tú cantas un tema de Karol G, ¿no? Ya te secretaron estos afinadores. No, di que me han dicho. El afinador. No, no. Digo, ahorita te canta uno de Meli Melo, de Marcelo. Ese bandido, tío. Oye, ¿quién cantaba eso? Lisa En. Lisa En cantaba eso. Oye, Lisa En, en el 84, cantaba eso. Lisa En. Ya. ¿Y qué fue lo que hablaba? El derecho de autor va a venir mañana aquí. ¿Y qué? No, pero tú eres de estar presa. Uf, Dios mío. Padre santa. Ayúdame a hacer mi trabajo. La canción de Karol G ya convirtió en una de Sacha. ¿Sí? 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 ¿Cómo lo que dijo? En una bachata. Ella la contó con... ¿Sacha? ¿Qué es el número de aquí ya? Mira lo que viene ahí. Sí, sí. ¿Qué es el número? Cinco o cuatro. O si no. Porque tengo un viejo que me lo dató. Porque tengo un viejo que me lo dató. A estos bloques que meterle de todo. Luis Ponsi ganó como artista pop del año. Ganó también por aquí. ¿Cómo que artista pop del año este hombre? Luis Ponsi. Bueno. ¿Eh? Pedro Capó y Farruko ganaron el Latin Pop también. Nada. Metiéndole algo en este bloque. Eduard, ¿qué fue lo que tú dijiste que ganó Enrique Iglesias? No lo veo aquí. Sí, sí, sí. Ganó algo. Dime, dime, dime. Fue reconocimiento. Fue reconocimiento. No compitió Eduard. No, no, no. Artista tropical del año, Romeo Santos. Nos alegramos. Bien ganado. Siempre que Romeo Santos gane. Canción tropical, Huicín y Yandel, Aullando. Sello tropical, Sony Music. Ganó como sello tropical. Y entonces ahí viene el renglón que a mí no me importa ni lo voy a decir que es renglón regional mexicano. No. Eso es música norteña. Yo lo interesa. Ay, pero las personas, mi amor, mexicanas son muy buenas. Cántame un tema. Bueno, espérate, more, espérate. ¿Por qué dime? No, pero, pero, pero. Oh, de cristal, de cristal no da. Adiós, amor. Se está pegado. Adiós, amor. Me voy de ti. ¿Qué ha andado, Tony? Y otra vez para siempre. Algo con el maestrero. Me irás un nacho atrás porque sería capaz. ¿Y este tico? Ah, perderme. ¿Te gustó el sol? ¿Me te la voy a olvidar? Ay. Digo, ay. Ay, no te voy a hacer eso fuerte. Ay, diablo. Dime. Hicidro, tú revisa. Mira, que ayer la gente estuvo preguntando. La gente, de hecho, mucha gente aplaudió la actitud de Edward. Y dijeron, preguntaron ya para finalizar, que por qué él no estuvo así cuando vino el sujeto. Que exactamente por qué no salió ese Edward. Porque él, el de sujeto, él era mudo con sujeto. Edward, pero párate, Edward, párate. ¿Qué le hacía, Amelia? Ay, 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 no voy yo. Y yo, y yo le respondí a la gente. Claro. ¿Tú entraste? Sí, claro. ¿Qué le respondiste? Cuando el sujeto vino aquí, él vino a discutir con Tommy. Y la pitoniza vino a faltar el respeto a todos. No, no. Sujeto le faltó el respeto peor a Tommy. A Tommy, exacto, a Tommy. Sí. ¿Por qué no lo defendiste? Porque Tommy es un hombre sujeto también. La pitoniza vino a faltar el respeto a Sandra y a Amelia. Ah, es verdad. Son cosas diferentes. Ay, ¿verdad? Ay, qué lindo. ¿Y ahí? Ahí está. No, yo te voy a decir que esto fue real y el sujeto fue montado. ¿Quién montó lo del sujeto? Tú. Tú lo montaste. No, no, en serio. Ey, no, relaja. Aquí las cosas nos las pasamos por El Filtro. Vamos a hablar claro. Esto es Sin Filtro. Radio Show.